Miguel lo queremos por favor El tercer que es para Que seas tu quien saque el balón El primer balón De la gran final Bueno señores y señores Tengo el gran gusto de presentarles la gran final En categoría masculina 5 4 3 2 1 Ya 1 2 2 3 4 5 5 9 10 10 11 12 12 7 12 7 12 12 13 15 15 Gracias. 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 Gracias.